Continúa la alerta naranja por las fuertes lluvias de las últimas horas y aunque el nivel del río se mantiene, las autoridades aseguran que mientras llueva en el interior del país, el monitoreo del afluente es constante para prevenir emergencias. En esta época se presentan esos problemas de caída de árboles y de inundaciones en la ciudad por colapso de drenaje. Y por la parte veredal todavía no tenemos información de afectación por desbordamiento de ninguno de los ríos, ni el Sogamoso ni el Magdalena. La alerta se mantiene, aunque el nivel bajó, la alerta se mantiene. El río Magdalena en la mañana de hoy está en 378, o sea que ha bajado 12 centímetros. Pero en vista de que el periodo de lluvia sigue, vemos que está lloviendo, que está lloviendo al interior del país, entonces estamos manteniendo la alerta naranja. Las lluvias también han traído consigo la caída de árboles en varios sectores de la ciudad. Sí se han presentado, hasta el momento no tantos, pero hace dos días tuvimos uno en el puerto, cerca a una estación de servicio, bastante delicado. Sin embargo, con el grupo del PES y con la colaboración de Iluminación Yariguí, se pudo hacer la tarea de una forma segura y adecuada, que no resultó ni infraestructura ni personas afectadas. Según el IDEAM, abril podría ser el mes más lluvioso del año, lo que mantiene a las autoridades en máxima alerta, sobre todo en aquellas comunidades que viven en las riberas del río Magdalena.